El ministro de Seguridad de la ciudad El ministro de Seguridad de Martín Ocampo Asombrado porque No entendemos como ha manejado Tal volumen de dinero siendo él y su Cónsul es funcionario desde hace un montón de años Donde hay Propiedades que se declaran por un valor Muy inferior al precio del mercado Donde no sabemos si puede haber Además algún delito de evasión fiscal Donde hay sociedades Que se han conformado, algunas en Uruguay Otras aquí En las cuales los que figuran como Socios son también todos centrados en la Legislatura o en el Consejo de la Magistratura O en algunos casos una sociedad Que tiene un empleado de la legislatura Y una jubilada de 84 años que no sabemos Cuál es el movimiento real que tiene Pero estoy tratando de resumir Lo más popular posible Aclaro que la denuncia está presentada con lujos Y detalles con todos los cuadros para cualquiera Que la quiera trabajar junto con nosotros Está en la página de la ONG Y que esta denuncia ya fue judicializada El día de ayer Y nos ha tocado por sorteo La doctora Servine Curia Y el fiscal Gerardo Policita Básicamente lo que estamos imputando Es el presunto requisimiento ilícito Lavado de activos O sea, la sociedad de pactar más para lavado de activos Y evasión fiscal Y la denuncia imputa básicamente A Martín Ocampo y a su cónsube Y se basa en las dos declaraciones juradas Que han presentado ambos En las cuales, digamos, tenemos todas las propiedades subvaluadas Respecto a su valor real en el mercado Tenemos dividendos activos O sea, participaciones activas en sociedades que fueron disimuladas Tenemos sociedades que tienen funciones muy amplias Y empleados, digamos, que la única actividad que realizan Es ser empleados en relación de dependencia del Estado Por lo tanto, no sabemos cuál puede ser el origen de los fondos Por los cuales constituyeron esa sociedad Bueno, en fin Tenemos un grupo de personas vinculadas al Estado Hace muchos años Con sociedades, títulos, bonos, acciones, propiedades Que están flojos de papeles para poder modificar su patrimonio ¿Y esto entre qué años particularmente se dio, Gustavo? Para entender desde dónde viene el incremento mayor El incremento mayor se dio entre el 2013 y el 2015 Años de los cuales Ocampo fue legislador porteño Fue fiscal general Y luego ministro de seguridad Claro Y hay otras propiedades anteriores Que vienen del periodo donde también ejercía como legislador Y después hay algunas propiedades Uruguay Que las han girado en el año 99 Una en particular En Punta Gorda, Nueva Palmira Una propiedad que dice haberla adquirido en 4.000 pesos Y otra en el 2007, también en el mismo lugar De 500 metros cuadrados En 12.400 pesos De valor aquí Un valor absolutamente ridículo Lo mismo que el terreno no pende Donde son, hay una suposición de 839 metros Y apagó 60.000 pesos Una casa en Pinamar En 174.000 pesos Estamos hablando de año reciente En el 2014 Un departamento en Montecastro En el año de 800.000 pesos Uno en Belgrano En 131.000 pesos Realmente es muy gracioso El de Belgrano También es reciente Bueno, en fin Me parece que todas estas cuestiones Un funcionario público Y máximo ministro Las tiene que explicar Recientemente ante la sociedad Justamente la obligación De presentar las acciones juradas Por parte de los funcionarios públicos Legisladores, etc. Tiene que ver con controlar Que no haya negocios incompatibles Entre el Estado Y funciones privadas Ni tampoco situaciones En las que se han intervisto Claro Ahora lo tiene entonces Servini de Cubría Y lo investiga el fiscal Policita Exactamente Bien, bueno Veremos cómo avanza entonces Porque sí, estoy viendo Dentro de la página de la Alameda Toda la documentación De lo que estás contando Con los informes patrimoniales Vamos a seguir con este tema Y aparte de muchos años Que trabajamos en la reactivacia Con los contadores forenses Y denunciamos justamente El delito que se vincula La relación fiscal y lavar de menos Hace varios años Que la Alameda Ha incorporado Digamos Dentro de la reactivacia A organizaciones Que saben mucho del tema Y que están con la lupa puesta Siempre En todo lo que tiene que ver Con declaraciones juradas Claro Y lo seguimos a este tema Gustavo, sabes que Me interesaba también Tener tu opinión Entre otras cosas Por cómo Trabajás también Con los sectores Que menos tienen ¿Cómo recibís Este tema del empalme Este plan empalme Que anunció Macri Que ya hoy está publicado En el boletín Bueno, a ver En realidad Este tema que ya estaba Anunciado por el gobierno anterior La idea de integrar Los planes De asistencia social Digamos Con el empleo registrado El tema que se lo Se lo empalmó Bastante mal Y no creo que ahora Vaya a mejorar Sustancialmente La situación Básicamente porque Si bien la idea conceptual Digamos ya Desde el gobierno anterior De que esos planes Progresivamente se conviertan En trabajo Efectivo y digno Es una idea Loable No es cierto Digamos que después En la práctica Tiene un montón De dificultades No solamente Las que mencionaba Juan Grabo Y respecto a la Discriminación Que existe con las personas Que no tienen Historia laboral O que vienen de lugares Digamos considerados De exclusión Y por lo tanto Son discriminados A la hora de ser contratados Sino además Porque tienen una situación Estructural objetiva Hoy muy grave Y es que Se han levantado O se han reducido Casi el 90% De las protecciones A las nacionalidades Que había en la Argentina Así que en este momento Se hace una ola De quiebre De espíritu Intensiva De pymes Y comartes En general Que no No hay esperanzas En de inmediato De que esto vaya A repuntar Salvo que se vuelvan A restituir Las protecciones A las nacionalidades Salvo que están Los planes De Sturzenegger Por lo tanto No veo De que manera Van a poder De alguna manera Integrar Bajo formas dignas A las personas Que en este momento Tienen planes de asistencia Dice Que el gobierno Ha hecho experimentos En zona pública En la cual Personas que tenían Planes sociales Se les hizo hacer trabajo Como si fueran Trabajadores de la UOCRA Sin pagarles Sin pagarles Lo que correspondía Como convenio Colectivo De trabajo O sea Si hay situaciones De expresivización Laboral De facto En la ciudad De Buenos Aires Es escandaloso Que muchas obras Que se hacen En el asentamiento La tengan que hacer Compañeros Que cobran planes Cuando esos mismos Compañeros Tendrían que ser Contratados Por la corporación Del sur Con salario De convenio Digamos Respetando los derechos Laborales Claro Totalmente Gustavo Gracias por esta charla Con Radio del Mundo Gustavo Vega Legislador porteño Por Bien Común Titular de la ONG La Alameda Buen día